Mi opinión es que realmente uno debe ser respetuoso de los poderes del Estado y que será el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad quien finalmente fallará al respecto de la posibilidad de que Macri asuma o no. En primer lugar, que si candidate, tengamos en cuenta que las candidaturas no están firmes. El 21, el sábado, recién va a ser presentada oficialmente su candidatura. Después el tribunal tendrá un tiempo para evaluar la condición en la que está el candidato a jefe de gobierno. Y bueno, también después está el tiempo que pase entre la elección y el 10 de diciembre porque lo que es clarísima la constitución de la Ciudad de Buenos Aires es que cualquier condena firme lo inhabilitaría absolutamente para asumir si fuera antes del 10 de diciembre. Si fuera después del 10 de diciembre y él llega a ganar, cosa que ninguno de nosotros cree que sea posible a esta altura, también podría ser la condena a la causal de juicio político que es lo que no tuvimos hasta ahora para poder ser hecho. Pero bueno, tiene ya un festival de procesamientos Macri y de imputaciones en la justicia. Además, la gravedad de lo que está sucediendo es que él se está negando a declarar como por ejemplo en la causa que se le sigue por el maltrato a las personas que vivían en situación de calle y que la USEP, que era casi un grupo de tareas que actuaba bajo las órdenes del ministro de Espacio Público, maltrataba y golpeaba a personas para sacarlas de la calle y en esto Macri se está negando a asistir a la justicia. Me parece que el texto constitucional de la ciudad es bastante claro en ese sentido que inhabilita como candidato a cargos electivos a quienes estén procesados. Y Macri está procesado no una, sino varias veces. Ahora, esto lo tendrá que resolver un juez. La constitución dice eso y habrá que ver si la justicia entiende que se aplica este caso o no. Usted el domingo pasado escribió una larga columna política sobre las relaciones, sobre el discurso de la presidenta de José C. Paz y los posibles destinatarios de ese discurso. A casi una semana de sucedido ese acto, ¿cómo evalúa las repercusiones y sobre todo las relaciones entre aquellos sindicatos que parecían estar incluidos en el discurso de la presidenta y la mandataria? Bueno, me parece que el discurso ha tenido una repercusión positiva. Me parece que todo el país lo ha escuchado y todo el país lo ha entendido. Y de hecho, digamos, algunos de los paros, de los bloqueos de transporte de combustible que se estaban realizando en ese momento, cesaron. Y gremios que no aceptaban la conciliación obligatoria la aceptaron. Esto, naturalmente, no quiere decir que desaparezca la conflictividad social en la Argentina. No creo que la presidenta pretenda eso. Me parece que en un contexto de crecimiento tan marcado de la economía, con un incremento de los precios del consumidor marcado también, es natural que haya una pugna distributiva. ¿Alguno de estos hechos hace mella en la buena relación que mantienen los trabajadores representados en la CGT con el gobierno? No, me parece. No, realmente no lo creo. No ha habido en ese sentido ninguna manifestación que indique eso. Me parece que está muy claro que lo mejor que podía pasarle a la CGT era un gobierno como el que tenemos, y que lo mejor que le podría pasar al gobierno que tenemos es una CGT como la que tenemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.